Hola y bienvenidos nuevamente a Miniaturas Estadio de Watergames, hola David. Hola. Hoy estamos en este Work in Progress, este es el episodio número 3 y como pudieron bien ya estamos avanzando bastante en lo que es el edificio, esta edificación que estamos haciendo para juegos RPG narrativos. Exacto, de Subicide, de Segunda Guerra Mundial. Sí, ya habíamos explicado y muchos de ustedes han interactuado con nosotros para dejarnos ver cuáles son las probabilidades y de qué forma podemos utilizar esta estructura dentro de nuestros juegos. De esta hermosura es la que estaremos hablando el día de hoy durante este capítulo, así que espero ver sus comentarios, espero ver los likes y suscríbanse y recuerden no vayan a salir del canal sin suscribirse para ofrecer el mayor y mejor contenido en Wargaming de mesa y juegos de miniaturas y RPG en habla hispana. Hoy, como bien pueden ver, bajamos nuevamente al piso de la planta baja porque ya les vamos a mostrar el acabado, ya en el episodio anterior íbamos por el piso sumando la planta baja, llevamos el 1, el 2, ya tenemos el 3, el 4, el 5, el 6 y la azotea lista. Ok, pero lo que quiero mostrarles hoy antes de continuar es el proceso que vamos a realizar ahora para crear las paredes del entorno. Lo primero que voy a decir es no se les ocurra fijar la estructura todavía entre pasos. ¿Por qué? Porque es importante ir... Luego va a ser muy difícil para añadir los detalles... Y para pintar, David, creo que efectivamente es la primera sugerencia. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a mostrar primero a mano alzada y luego voy a posar la cámara para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Fíjense ustedes. Para cada pared, lo primero que quiero que vean es que he añadido un listón de 1 centímetro de ancho por 9 centímetros de alto y lo he dejado separado del borde, lo que significa que desde aquí hasta donde coloque el listón, acá, tenemos un total de 5 milímetros de separación. ¿Para qué? Pues sencillo. Esto se lo he hecho a todas y a cada una de las paredes. Ok. Como pueden darse cuenta, tanto izquierda a derecha. ¿Por qué? Ese acabado sirve para poder poner luego las paredes y que encajen bien con la estructura. Que topen. Es correcto contra ello y no se vayan a ir hacia adentro ni se vayan a venir tampoco a caer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nada. Hemos recortado para cada piso listones del tamaño que tiene, justamente desde aquí hasta el punto donde queramos colocarlo. Por 9 centímetros, que es la altura de cada piso. Así mismo es. Ok. Y efectivamente ya los he decorado, les he puesto algunos tallados, como pueden darse cuenta, y los he marcado con un nombre para hacer entender que el piso A es este, luego el B el que sigue, el C, efectivamente el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, el A6. Para que cuando yo retire las piezas, luego se puedan ordenar. Marcándolas por aquí por dentro con el mismo número, ¿correcto David? Sí. Entonces es lo que hemos diseñado David y yo para que precisamente las piezas puedan calzar. Ahora bien, ¿cómo hacemos que calcen por la parte de atrás? Pues nada. Sencillo como esto. Hemos buscado, le hemos colocado a la separación también de 5 del borde, una pieza de anime comprimido de 1.5, o sea, 15 milímetros de ancho por el largo, dependiendo del lugar en donde vaya a ir calzado. Por tanto, como ustedes pueden darse cuenta, va al ras de esta pieza, que está interna acá, al ras de esta, con el ras de aquella que está adentro, y por este lado, va este ras que está aquí, con este ras de aquí. ¿Ok? Entonces para ello tienen que tener cuidado con esta pieza, porque cuando ustedes la levanten, fíjense ustedes lo que sucede, ella entra a presión, totalmente. La pieza no se va a caer, levántalo más, para que ellos puedan ver, más, 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 y aún esté totalmente paralelo, perpendicular, la pieza no va a salir, a menos de que ustedes la saquen. Ahora bien, esto lo he diseñado para el resto de la edificación en todo el entorno, estamos hablando de todas y cada una de las piezas que rodean, ¿ok? El edificio, por tanto, en algunas partes, yo he decidido poner piezas fijas, como el caso de esta, pero ¿por qué he puesto piezas fijas en solo algunos sitios y en otros no? Pues, en algunos sitios, cuando usted coloque su siguiente piso. Ya que hay algunas paredes, ya que hay algunos cuartos que son grandes, es para poder tener jugabilidades de un solo lado y del otro lado para que tenga resistencia. Es correcto, David, esto es una cuestión de física y de ingeniería, más que de cualquier otra cosa, pero en este caso, aún la pared estando allí, le hemos añadido una abertura que va a permitir que las miniaturas entren por ahí en narrativa, en otros casos le ponemos... También para poder meter las reglas... Es correcto. Algunos muebles que tapen, algunos tóquense la parte de afuera, si no queremos que en esa partida haya entrada por ese lado. Entonces, bien, imaginemos que este es el siguiente piso, este es el piso de arriba. En este caso, que está esta pared por este punto, fíjense ustedes cómo puedo meter mi mano con total tranquilidad, ¿ok? Y con sitio para maniobrar todo el día. Para maniobrar tranquilamente, efectivamente, David, y de otra manera también, ahorita en unos minutos vamos a mostrarles cómo, en comparación con algunas miniaturas, cómo las miniaturas entran totalmente tranquilas, vamos a poner miniaturas de diferentes sagas, de diferentes juegos, para que ustedes vean que todo esto va a funcionar. Bien, el punto era explicar cómo hacer todas las paredes, eso vamos a irlo repitiendo para la izquierda, para la derecha, para todas las de atrás, para las laterales y así sucesivamente. Cuando usted tenga las paredes listas, va a hacer lo que estamos haciendo en este punto. Nosotros colocamos algunas tuberías, algunas piezas de impresión, como hayas acondicionado. Es que tiene el detalle que ustedes quieran. Es correcto. Textura también para las paredes. Así es, mucha textura, fíjense la textura de este caso, con un tipo de ladrillo grande, luego el tallado, luego algunas piezas, algunos cajetines de fusibles. ¿Ok? Ok, en otros hemos colocado ventanas, creo que les hablaba en el capítulo anterior de ello, fíjense esto, que es el caso para la A4, que es una pieza que va en la parte de atrás, de esta manera ya se las voy a mostrar montada. Y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, para todas las alturas vamos a utilizar nueve de alto, por el ancho que dé la pieza, por supuesto, contado de este punto de orilla, del interno del cartón hasta el interno del siguiente, y la pieza debería calzar de la forma siguiente, fíjense ustedes. Creo que lo del tallado es lo más complicado, pero que si se hace muy bien, va a quedar muy bien. Va a quedar excelentemente bien. Bien, así es, David. Bueno, vamos a ir añadiendo todos y cada uno de los pisos, para que ustedes puedan ver a continuación, al nivel al que llegamos, y cómo añadir precisamente el resto de las paredes, en el proceso de ir armando todas las paredes, para que ustedes puedan ver de qué manera vamos a quedar antes del proceso de pintura. Así que esto es lo que tenemos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis chicos, esto es lo que tenemos hasta el momento. Fíjense ustedes ya el tamaño de la estructura. Aquí contando desde abajo, entonces ahora tenemos planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, y por supuesto ya vendría la terraza, que ya la tenemos cortada, sin embargo, no quiero tapar, porque antes quiero mostrar parte de los detalles y los elementos que hemos conseguido. Bien, como les decía ahorita, parte del cerrado de la estructura, ustedes ya vieron cuál es el modelo, es este el modelo que hemos escogido, esta imagen. Sin embargo, esta imagen, como ustedes pueden notar del lado izquierdo, tiene una cantidad de vidrios, este edificio tiene tan solo tres pisos, lo que pasa es que está dividido de a dos vidrios por cada piso, es la imagen que ya les había mostrado en el web anterior. Entonces, yo en este capítulo primero les dije que ustedes podían meterle dos, tres, cuatro, cinco, diez, cuanto ustedes quieran. Sin embargo, yo me he esforzado por hacerlo bien, bien hecho. Ahora bien, parte de nuestros pisos, yo los he dividido de la siguiente manera, parte del cerrado, decidí hacerlo con vidrios muy grandes. En este caso, este es uno de los vidrios del primer piso, donde se ve claramente cómo podemos nosotros dividir los ambientes. Y esto es lo que hemos logrado. En este punto, queremos cerrar, y allí entró, y esto es el resultado del asunto. Se ve muy bien. Sin embargo, nosotros aún vamos a, a este punto, a estos vidrios les vamos a aerografiar por detrás con color arena. Hay algunos otros vidrios que los hemos hecho rotos. En el caso de esto, que pueden ver acá atrás, allí es donde está David, por donde pasó. ¿Ok? Ahí se ve claramente. Para hacer ver que hay zonas que son netamente de vidrio, es el caso también de este otro piso que ven aquí. Entonces, de esta manera vamos a ir cerrando. Fíjense ustedes que de los elementos que he tomado para abrir rápidamente es que le coloqué algunas tuberías, y tú puedes alar la puerta de esta manera para revelar y se ve más realista toda la zona interna. Eso es, David. El punto es ponerle escenografía o detalles encima que permitan hacerlo ver mucho más real. Entonces, ¿por qué no quiero que pegue ninguno de los pisos hasta el momento? Pues porque primero va a ser más fácil de realizar estas piezas. Sí. Segundo, Como ya les habíamos dicho, para poder pintar y agregar los detalles que se les ocurra. Así es, va a ser mucho más fácil el agregado de detalles también de esta manera. Y otra cosa es que todos los elementos cuentan con la temática de la cual les había hablado. Usted va a colocar la pieza arriba de anime comprimido y otra pieza abajo que les permita, separada a 5 milímetros, colocarla en el punto justo para que ella no caiga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver entonces a continuación? Pues parte de los detalles que yo les dije que iba a ir agregando con el pasar de la evolución de nuestra estructura. ¿Ok? A este punto nosotros tenemos el siguiente. Vamos a rotar. Creamos por lo menos en este punto un salón de fiestas que lo podemos usar tipo restaurant para colocar algunas mesas. Sí, mesas, mesas de bar. Es correcto. ¿Cómo es que se llaman? Para los licores, muchas cosas. Tal cual, este tipo de escenografía. Luego también podemos usar esta área como un área tipo depósito, como si fuera un gran depósito de armas, como si fuera un almacén, en alguna otra temática, en algún otro recorrido. Tantes, tiene muchas opciones. Para posapocalíptico podemos poner incluso, como si esto fuera parte de la base, ¿ok? Donde las personas pudiesen establecer un tipo campamento. Sí, incluso... Con algunas carpas, David. Exacto. Hablando del tema posapocalíptico, también podría ser un estacionamiento que se le cayó la entrada. Sí, colocas algunos vehículos así es, que se le cayó la rampa, como dice David. Bien. El punto es que, fíjense ustedes, esto es parte de esos detalles. Ahora bien, alguien estuvo, muchas personas han estado interactuando con nosotros a través de las redes y podemos ver todas las divisiones en cuanto a pisos y que tranquilamente podemos meter nuestras manos dentro de la estructura sin causar ningún problema. Ahora, a este punto, fíjense ustedes, parte de las trampillas de las cuales hablábamos para colocar el narrativo, donde podemos acceder, aperturar, y desde la parte de abajo se va a ver muy bien. Esto no solamente lo hemos hecho para un solo piso, sino que hemos aprovechado este recurso que bien fue comentado por ustedes en las redes para colocarlo en diferentes zonas. Por tanto, ya las vamos a revisar. Punto muy importante a continuación es el tema de las escaleras. Fíjense ustedes, las escaleras como hemos decidido detallarlas de una manera muy bonita con sus barandas para que todas puedan verse bastante realistas. Por tanto, voy a hacer una panorámica para que ustedes puedan ver en este punto todo el acceso de las escaleras está totalmente detallado, incluida la que lleva al piso superior que cambió de posición para hacer que el techo sea más productivo en vez de colocar un agujero de salida en este punto para que el resto de nuestro techo solo tenga un agujero a la izquierda y el resto del techo esté totalmente plano. Eso también se los voy a mostrar a continuación. Adicionalmente, David nos hablaba de otro punto de acceso, otra trampilla. Hay otra acá. Tenemos otra en este punto que nos lleva a un piso abajo y hay otra adicional que está en este punto que nos puede llevar a otro piso. Entonces usted puede cerrar, aperturar, trancar unas áreas, decir por aquí no hay paso, por aquí sí en este momento. De alguna manera todo eso va a ir agregando narrativa a nuestro entorno. Bien, ya que más o menos han visto el contenido, la cantidad de habitaciones que se pueden ver, que podemos explorar dentro de la estructura, desde arriba hasta abajo, usted puede tomar la decisión de decorar las partes internas como nosotros hemos hecho o de alguna manera con algunas ideas personales. Sí, por lo menos podrían hacerlo así jugable, que fuera así amplio y para meter la mano podrían hacerlo más detallado, como para juegos más de RPG pero eso pertenía un poco a la jugabilidad. Hay algo muy, muy curioso que quiero argumentar en este punto es que decidimos dejar en alguna de las partes de arriba unas puertas con una especie de balcón que nos va a añadir también a la narrativa de repente lanzando unas sogas o una escalera de amarre o para poner algunas piezas de vigilancia. Misiones de rescate, defensa y así. Sí, así. Fíjense ustedes el extractor con todos sus detalles y rejillas. Esto lo hemos hecho para todas las habitaciones en definitiva. Entonces, son estas piezas como yo les digo las que van a ir añadiendo la riqueza precisamente a nuestra estructura. Fíjense las de desahogo de las partes bajas de las ventanas que las tienen casi todos los pisos. Todos estos detalles son los que van a ir aunando en definitiva cuando se aplique la pintura todo eso que falta y lo que falta por ver. Bueno, vamos entonces a colocar a este punto las paredes y con esto tendríamos el detalle definitivo antes de empezar los pasos de pintura. y con esto el resultado es un resultado increíble increíble definitivamente. Bueno chicos allí pueden ver prácticamente todos y cada uno de los detalles. fíjense ustedes por lo que hemos optado para el lateral con algo de battle damage algunos daños muchos efectos en cuanto a piezas impresas ok cajetines de conexiones electricidad mucho amor muchísimo en definitiva en la parte trasera se pueden dar cuenta de la inserción ya de todas las piezas de escenografía ok y como se puede ver claramente dentro de la estructura a un nivel impresionante la parte de las escaleras como les decía definitivamente un amor voy a hacer un zoom para que puedan ver algunos efectos allí adentro cosas bastante impresionantes todos los escalones las parandillas fíjense los vidrios rotos que representa aquí esta parte donde vamos a introducir las manos para jugar tranquilamente ok es la parte donde nosotros vamos a tener todas nuestras miniaturas como les dije vamos a poner algunas miniaturas de diferentes escalas para que ustedes puedan apreciar ok a este punto como ya les decía ustedes pueden agregar neodimios para las paredes para que precisamente puedan tener el acceso a las miniaturas necesarias ven vamos a colocar una miniatura de ball action en este punto alguna de infinity en este punto ok y ustedes van a poder ver las diferencias con respecto a las escalas que están espectaculares no es mucha sin embargo se ha cuidado muy bien desde el punto de vista técnico de ingeniería ok recuerden que el apartado principal es el punto es que esto quede lo más creíble posible bien a este punto entonces vamos a terminar de rotarlo recuerdo y voy a hacer hincapié en algo no pegar ninguno de los pisos para que no se les sea difícil el tema de pintura ok fíjense a este punto la cantidad de ventanas rotas y espacios espectaculares que hemos dejado para la narrativa no entrada salida bien a la hora de usted estar jugando usted simplemente entró por una puerta recuerden que esto lo vamos a pintar de forma mate usted tocó la pieza y dice bueno este espacio es revelado entonces usted retira ok del sitio exacto la pieza que va a remover y luego entonces y como Game Master revela todos sus secretos y todo lo que hay ahí adentro es correcto usted inserta su miniatura y efectivamente tiene su narrativa bien en otro orden de ideas el punto es permitir que todos podamos tener acceso por supuesto cada puerta vamos a colocar unas puertas de las que nosotros tenemos de narrativa David para que ellos puedan darse cuenta de que es lo que estamos hablando y que efectivamente todo va a estar pintado con sus accesorios sus mobiliarios sus muebles sus estanterías entonces todas las miniaturas sobre las cuales estamos hablando van a ir aportando precisamente la parte bonita del juego en este caso fíjense ustedes a este punto tenemos el tema de las miniaturas que les he hablado ahorita como cada una puede ser insertada dependiendo del tipo de juego aquí tenemos miniaturas para Infinity miniaturas para Ball Action ok con las puertas buena escala igual para las miniaturas de Infinity ok en el caso de las escaleras usted puede ubicar su miniatura en el punto subiendo fíjense ustedes lo hermoso esto lo de verdad bastante vistoso que podemos lograr en el juego ok y así usted puede ir retirando entonces cada una de las de las partes ok removibles del juego y revelar que en este punto de repente hay unos zombies o una escuadra que se encarga de bueno para las puertas aquí parte de los portones que yo les hablaba por supuesto estos son de una escala menor y sin embargo así más o menos en el proceso al usted retirar la puerta revela esa zona rota y efectivamente usted ya tiene el acceso a esa área entonces esto es el avance para este capítulo número 3 algo extenso sin embargo valía la pena bien verlo porque efectivamente esto va a dejar ver muchos de los detalles para poblar bueno usted luego se hace con una buena cantidad de accesorios que puede ir llenando dentro de sus edificaciones y continuar en esta narrativa todavía faltan muchas piezas para la parte superior que nuestra parte del quiero hacer en la parte de arriba un helipuerto sin embargo vuelvo a repetir viene el capítulo de pintura donde estaremos mostrando revestimientos y pintura para cada una de estas áreas bueno chicos esto fue Work in Progress que es de miniaturas está bien además en RPG Post Apocalyptic Buildings una serie que de verdad quería mostrarles para mostrarles todo lo que se hizo en la base esperamos que tengan mucho apoyo porque está quedando todo muy bien sí efectivamente no dejen de suscribirse no dejen de comentar no dejen de darle like porque queremos hacer cosas aún mejores de lo que están viendo en pantalla así que nos vemos en el siguiente capítulo bye chao chao